hola gente me vemos en el nuevo programa para mi vamos a jugar una partida se elimina o dos no se tanto que voy a seguir voy a jugar voy a jugar bueno pero quiero jugar una partida vamos a jugar y vamos a jugar una partida voy a jugar con las 5 pero no tengo la partida y veo pero me siguen están muy tiradas vamos a jugar por aquí y e e e e e que no los hemos ido hay un fútbol esto que viene entonces el M4 porque es el M4 es el que recoca la M4 que es el 1 en los que estaban mas No, la uso un poquito Mi sentamiento se va a hacer No, 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 la uso Mi sentamiento se va a hacer Hola 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 Hola, un gusto se va a hacer ... ... ... ... ... para más que nada subir el ambiente vamos a ir a esto acá y hay una impresa pero algo rojo yo voy así caminando así voy a las correas porque si voy a las correas me ponen en la vida tremenda y una me matamos porque la free fire deja en 35 y si igual la salamos voy a salir subiendo no porque me gusta y yo creí estoy cortando si veis tengo que saltar a ver esto tiene que saltar que me quita me quita 5 voy a voy a voy a voy a un 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 Ok, otra mina, voy. Muy buena. Vamos, vamos, vamos. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Qué tengo que creer? ¿Lo vieron? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Aquí tiene que ver que tiene roja en las manos, entonces todos los tratan con el que se va a matar. En el kit se iguala, pero yo no voy a agarrar las bravas porque tenemos suficientes para matar y para desmatar las bombas. Si les gusta mi comentación de armas, primero que me gusta que es así, que me gusta que sale el lumicho. Hola, hola, hola wey. Vamos a ver algo, vamos a ver si podemos ganar esta partida. Quedan diez. Diez, no, 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 diez. Los podemos remontar, pero remontar. Remontar no, ya, la podemos ganar, pero remontar. Quedan ocho, la podemos reganar, pero vamos a agarrar esto, que está muy rapidísimo. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver que hay una grosa de lana. Vamos a ver. Tengo zona de bombardeo y zona que me pueden ver. Miren, están los dos juntos, zona de bombardeo y ya no puedo entender. Estoy lejos de la zona. Pero también me pueden ver. Vamos a ver. Vamos a apuntar. A ver, si estoy por ahí, con una jugadora. Te imagino que hay una rival de los hitler. Dejalo que puedo apuntar a uno. Se viene. Me acerca, me atmejalo y me sale. Me viene, me viene, me viene, me viene. No me acuerdo. Se lo maté. Se lo maté. Se lo maté. Vamos a ver si tenía grueso de lana. Si tenía grueso de lana va a mis papel. No me acuerdo. No lo maté acá. Estaba cerca mío y no me vio ningún discarito. Se lo digo lo que tenía. Una P90 y una MP. ¿Cómo me iba a ganar con eso? ¿Eso qué combinación es? La MP90. La mejor combinación del mundo mundial. Arreo que está hablando. Arreo. Una escarra. Una escarra. Una escarra. Mira la escarra. Mira la escarra. Mira la escarra. Dice si le gustan esta escarra. Esta escarra. La escarra. Que le gustó como por 300 diamantes conseguirlo. La escarra. La escarra. No me acuerdo. Creo que fue unos 2.000 diamantes. Y gasté 300. Y salió 80 nomás. 300 diamantes. que trono no la verdad que no fue algunos que algunos que la sacaron a la primera la cojan con algún 5 o 6 tiros no sé cuánto es vamos a ver vamos a ver si por ejemplo por ejemplo si pero no pero vamos a ver la soma, la soma pero hasta cerca de esta la chica que esta y no hay la soma la soma, la soma ¿se muñe? si seguro que ya se muñe seguro que ya se murió porque me disparo o esta no se no se donde esta pero me parece que esta no se pero esta no se voy a ver si también me parece que también 4 voy a ir para la soma voy a ver si la poni mirar si la voy de esto gracias a ustedes rrrrrrrrrr a ver si cuando tome un poquito dos se llama arieson y le muy bien pero que van muy bien y me van a entrar y me van a entrar pero muy muy mal es la partida y espero que les haya gustado la partida hasta luego y adiós